Sí, lamentable. Creo que todos compartimos ese sentimiento. Lo que yo dudo mucho es que el argumento utilizado sea tan real. Dicen que se hunde porque no era una verdadera reforma, no era estructural. Pero yo pienso que aquí hay más un espíritu de no aperturar la democracia, de no permitir que se oxigene el sistema político, de no permitir que sectores como los nuestros, como los grupos étnicos, se nos regule de manera clara nuestros derechos políticos. Debiera haberse aprobado no porque fuera perfecta, sino porque era un paso más hacia la democratización, hacia la mayor participación y la depuración de muchas cosas. Yo siempre he dicho, si se quiere avanzar hay que dar un paso. Pero no podemos pretender o argumentar que las cosas no son perfectas para no avanzar. Aquí lo que pasa es que a mi juicio hay unos sectores de poder que no quieren que las cosas cambien. Pero algún día se tendrán que dar los cambios. Esperamos que en tiempos venideros se puedan dar las transformaciones y las reformas, la reforma política que requiere este país.